Bueno, señora Loana, hoy le hemos llamado, en primer lugar, para darle las gracias por haber afrontado su situación, por haber afrontado sus problemas económicos, por haber llamado a Repara tu Deuda y, sobre todo, por haber confiado en nosotros para seguir todo este procedimiento. Y, por fin, en el día de hoy, le podemos hacer entrega del auto que dice que tiene todas las deudas canceladas. ¡Cancelada! ¡Qué emoción! ¡Gracias! ¡Guau! Muy bien, muy feliz. Porque ya tenía un peso, pero ya, ahora ya está. Pues yo la recomiendo. También a mí me recomendó una amiga y estaba así, un poquito de duda, dije yo, ¿entro? ¿No entro si puede? Y le dije, pues, por fin me lancé y, pues, aquí estamos. Pues, que le agradezco mucho por la ayuda que me han dado. Y, ¿qué más? Que ya no puedo, no sé qué decir. Que muchísimas gracias. ¡Gracias!